¡Se suena la cumbia! ¡Listris! ¡Que suenen con él! ¡Que suenen con él! ¡Que suenen con él! ¡Viva! ¡Listris! Y que suene cumbia Todas las familias morales Las familias de Inares Ahí están con las familias Con las familias de Rosalba Esa noche Que suene con el rey Que suene con el rey Ese, ey, ey, ey Echale a todos Que suene Esa flaco se hizo eso Muy bien Hizo para César Luis Para Margarito Linares Para Margarito Linares Ramón Martínez Valentino El Roque Ignacio, Enrique Rigo, Rigo Que suene la cordillera Pasamos los hermanos de Quinceñera Para Gregorio Morales Iván Morales Morario Morales Dice para su esposa Primera sedente, bienvenidos Que suene Que suene Gustavo Linares Dice Que suene Que suene con el wepa Que suene Que suene Que suene Ahora que venga el ajido Que venga el ajido Que venga el ajido Suéltamela 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 Dice Para las familias Linares Dice para mi compadre Novo Mágico Técnica Mágico Mandota Juntó Dice Y ríos Ahí sema el chapato Ahí sema el abuelito La señora Juana González Esa noche Y se Dice La señora Bala, que suene, que suene, que suene la coñón, que suene la coñón. La persona de Cundia, el famoso Désimo Díez Don, Gabriel Hernández, y el famosísimo Gustavo Vizares. El famoso Díez Don, Gabriel Hernández, y el famoso Díez Don, Gabriel Hernández, y el famoso Díez Don, Gabriel Hernández, y el famoso Díez Don. José Morales, Emy, para Milena Morales, para su esposo, Emy Morales. Todas las familias morales Que suenen los gritos Que suene Que suene la comisión Que suene